Aquí estoy con Samy Va a tomar un champurradito que le hice Y con su rosca que siempre partimos Que le gusta su rosca de reyes Y en esta ocasión le voy a hacer yo el pastel Porque quiso que le hiciera yo el pastel Así es que van a ver como me va a quedar el pastel Y vamos a comer también unos caquitos Que quiso comer carnitas Vamos a desayunar ese día de hoy Bueno este pastel yo se lo estuve haciendo a mi hijo Desde el 5 de enero, o sea un día antes Por la noche Y la verdad yo no me había dado cuenta Si ustedes pueden observar ahí Tenía problemitas con las aspas Con una sola aspa la metí y la sacaba y así Me costó mucho trabajo la verdad Porque no me había dado cuenta Que estaba rotando la aspa Pero si no en donde embona La parte del plástico estaba roto Y bueno ya no tenía opción de ir a comprar A esa hora de la noche pues Una batidora Entonces dije pues tengo que hacerlo así Porque al siguiente día también Pues ya teníamos planes y todo Era exactamente el día del cumpleaños de mi hijo Y yo dije pues no voy a andar corriendo y eso Y yo quería cumplirle pues Ese sueño o lo que él tenía en su corazón Mi hijo de que yo le pudiera preparar su pastel Porque también el cumpleaños pasado de mi mamá Yo le preparé su pastel Le encantó a mi hijo, a mi mamá A todos les encantó Entonces me dijo que era que le hiciera su pastel Pero bueno llegué a tener algunos problemitas Con la preparación La verdad en el siguiente día Les voy a contar qué fue lo que pasó Porque en verdad que Dios en serio que Dios solamente me ayudó A que este pastel saliera Y la verdad quedó muy 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 rico Pero bueno en el siguiente video Te voy a contar la historia de este pastel Y bueno amigos se llegó la hora ya de comer Estos deliciosos tacos Estas carnitas me gustan mucho A mí en lo particular Porque no son grasosas O tan tan grasosas Y la verdad ese chicharroncito Dios mío O sea está riquísimo Así crocante, crujiente Y bueno no se diga de las salsas Y todo lo demás Los complementos la verdad Ahí está el cumpleañero ¿Cuántos cumples a mí? Doce ¿Y estás contenta? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Quién va a comer atole? Yo Emburrado ¿Atole con qué más? Con rasca de abellos Un rasquita de reyes del ropio Sí Te quiero mucho Yo también Muchas gracias Una de mis pasiones Es también poder pasar tiempo con mis hijos El mayor tiempo que yo pueda pasar con ellos En verdad Es algo que yo disfruto al máximo Pero al máximo Siempre disfruto ver sus sonrisas Es algo que me encanta Vamos a hacerle un atole a mi hijo de su cultura Y amigos no podía faltar el tradicional chocolate o champurrado Y bueno en esta ocasión le estoy preparando a mi hijo su chocolatito que también él quería La verdad me quedó riquísimo En serio me quedó riquísimo Si te gustaría que te diera la receta o mejor dicho cómo yo lo preparé Dímelo en la cajita de los comentarios para que yo te pueda decir cómo lo hice Porque en verdad salió súper delicioso En otras ocasiones ya he hecho alguno de estos chocolates o champurrados Y la verdad este estuvo riquísimos amigos Pero riquísimos En verdad que estuvo súper delicioso Me encantó Tenía una consistencia adecuada No estaba espeso No estaba súper líquido O sea Tenía la consistencia adecuada En verdad que no puedes dejar de no preparar este chocolatito champurrado La verdad está delicioso Delicioso Después de un rico y delicioso desayuno Ahora nos toca el lugar a la rosca Y al chocolatito Claro que sí Cuando mi hijo cumplió sus 6 años Yo recuerdo que fue la primera vez que él empezó a probar la rosca Porque no es como una tradición que nosotros tengamos en la casa Cortar la rosca de reyes Y cuando la probó Le encantó Y desde ahí cada año Cuando es su cumpleaños Siempre me dice Mami me compras mi rosca de reyes Y sí Entonces le compro siempre su rosca de reyes Y a él le encanta poder partir y compartirnos de su rosca Amigos cuando grabo o estoy editando los videos Veo que en esa parte de la esquina Entre la pared blanca y roja Hace falta una plantita Hace como más de un mes Tenía ahí una palmerita Pero la verdad Entre que la sacaba al sol Y la metía y así Pues preferí mejor dejarla ahí afuera Porque ya se me estaba haciendo feo Pero en verdad que me hace falta Ahí una plantita Y yo creo que en un próximo video Me van a acompañar a comprar una plantita Para ponerla ahí ¡Suscríbete! 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 Él es mi hijo adoptivo Se llama Carlos Y la verdad me dio mucha alegría verlo Porque tenía mucho que no lo veía Se llegó el tiempo amigos De darle su regalo a mi hijo Fuimos a comprarlo Y le escogió el color que más le gustó Y la verdad Ver esa carita de emoción A mí me llena de satisfacción también Porque mi hijo ya tenía Ya unos añitos pidiéndome un celular Y yo le decía que no Que no era tiempo todavía Y a lo mejor yo sentía Que tal vez todavía no era el tiempo De darle un celular Porque la vida ahorita Está ya muy adelantada Pero sé que también depende mucho De los padres Qué les inculquemos Y qué les enseñemos Pero se me hizo ya como más Una necesidad tenerle que comprar Porque bueno los que saben Cuando salgo a trabajar O hacer ciertas actividades Que tengo que hacer Con respecto a mi negocio O a las compras de la casa O así Pues bueno no tengo a veces Forma de cómo comunicarme Con mi hijo Para saber cómo están Pues tanto ellos como mi mamá Doy gracias a Dios Porque él dio los medios Y los tiempos de él Fueron perfectos Para que mi hijo Pudiera tener un día especial Un día inolvidable Yo sé que este día No lo voy a olvidar A mi hijo La verdad cada año Me esfuerzo mucho Para que ese día De su cumpleaños Sea un día especial Para ellos Porque para mí En verdad El que podamos llegar A un año más de vida Es algo lindo De parte de Dios Voy a dejar el video Hasta aquí Pero recuerda Que tienes que sonreír Mucho, 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 mucho Y recuerda Que la vida Es un regalo de Dios Pero hay que saber Vivirlo Dios te bendiga Y Dios te guarde Y recuerda Que estás en tu canal Yorella Glocks Te quiero Yorella Glocks Yorella Glocks Gracias